Y ahora con Esta cumbia la están bailando Allá en el DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Los light la escala la están tocando Ea, ea la cumbia buena Ea, ea la cumbia buena Sabrosa En Conérico Johnny Martínez Siempre con la nueva era No está aquí No Esta cumbia la están bailando Allá en el DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Los light la escala la están tocando Ea, ea la cumbia buena 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 En Manhattan La chiquis bailando Con el que nunca cambia de color El chico de amarillo Para que la suene mi carnal Memo Mix Sonido Tsunami Todo el está técnico Esta cumbia la están bailando Allá en el DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando With light la escala la están tocando Ea, ea la cumbia buena 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 Y la hermosa Annalie Roque Y toda la nueva era ¡Epa! Música 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 Música